Mi pensamiento es el de un hijo de la selva que vivió nacer, que se crió y se educó debajo de ella como se educan las aves para cantar, y se preparan los polluelos batiendo su plumaje para volar, desafiando el infinito para mañana cruzarlo. Música Deja libre el viento como voy a respirar, de triste solo busco la verdad. Cadenas me detienen, no me dejan caminar, pero salen mis ideas a volar. Con los cuatro vientos y el cielo bajo el sol, tierra encontraré tu libertad, para que mi pueblo como yo logre aprender, el amor del bosque y su canción. Oh, jardín de luz, mi libertad, tierra vigente, por ti a luchar. Jardín de luz, mi libertad, tierra vigente, por ti a luchar. Deja libre el agua, correrá hasta el final, Cómo el pensamiento es natural, así mis ideas todas las escucharán, guiarán batallas de otra generación. Con los cuatro vientos y el cielo bajo el sol, tierra encontraré tu libertad, para que mi pueblo como yo logre aprender, el amor del bosque y su canción. Oh, jardín de luz, mi libertad, tierra vigente, por ti a luchar. Jardín de luz, mi libertad, tierra vigente, por ti a luchar. Jardín de luz, mi libertad, tierra vigente, por ti a luchar. Jardín de luz, mi libertad, tierra vigente, por ti a luchar.